Hola amigos de moto 125, hoy os traemos al canal la Honda CB 125F, es un producto para los que tienen alergia a los scooters, súper utilitaria, súper compacta, súper manejable y con un motor en el que podemos destacar su tremenda eficiencia en el que presumen de un consumo inferior a los 2 litros cada 100 kilómetros. Su estética es la de una naked convencional pero con un toque más moderno gracias a su faro más afilado y copulina ahumado. Las llantas de 18 pulgadas, una pulgada más que la normal, nos van a permitir pasar los baches con mucha más facilidad. El freno delantero es un disco de 240 milímetros con pinza de triple pistón y el tambor trasero tiene 130 milímetros. Ambos tienen un funcionamiento combinado CBS y hacen su cometido muy bien. El asiento es más amplio que su predecesor y tiene un mullido tirando a durillo. Con media no te das cuenta para partir de la de los 45 minutos empiezas a notarlo. El cuadro de mandos es por pantalla LCD con buena información y muy importante, las cifras son de gran tamaño. El faro delantero es put led, en cambio piloto trasero e intermitentes son por motiles incandescentes. Eso sí, adopta la nueva homologación por lo que los intermitentes se quedan encendidos aunque no se usen. Económicamente, su asiento a 790 milímetros del suelo nos le pondrá fácil a todas las tallas, porque aunque parezca que 79 centímetros es bastante altura, al ser tan estrecho, a partir de unos 60 llegaremos con los pies al suelo. Dinámicamente, lo que más podemos destacar de nuestra ACV es la facilidad de conducción. Es súper fácil de llevar. Nos ayudan los 117 kilos de peso, pero también la medida de los neumáticos adecuada a potencia y peso nos hace que todo sea muy fácil. Es suficientemente estable y los neumáticos agarran bien en seco, en mojado, no hemos podido probarlos. Frenos y suspensiones realizan su cometido sobradamente, siendo estas últimas de tarado tirando hablando, que favorecen más la comodidad. Y vamos con la joya de la corona, el motor. Honda ha invertido mucha tecnología en esta sencilla motor y ha conseguido un consumo de auténtico récord. 2,16 litros cada 100 kilómetros. Eso con su depósito de 11 litros nos da una autonomía de 508 kilómetros. Vamos, igual que una GS 1200. Y no por ser parco, este motor es soso. Al contrario, tiene cierta alegría y hemos conseguido una velocidad máxima de 106,7 kilómetros fuera, que se corresponden con 180 kilómetros. Lo dicho, un motor muy honesto y súper eficiente. En resumen, nuestra Z125F es una moto muy fácil de conducir, muy buena ciudadana gracias a su bajo peso y a un radio de giro muy reducido. No hace ascos al extradario al superar holgadamente los 100 kilómetros hora y posee el consumo más bajo del mercado. Si quieres moverte de la manera más económica y eficiente posible, 2.750 euros tiene la culpa. Está disponible en tres colores, rojo, blanco y negro. Para más información, no dudéis en consultar nuestra web. Muchas gracias por seguirnos.